Se llama Un corazón leal y completo para Jehová. Ahí va. Me llamo Gabriela. A Ben y a mí siempre nos ha gustado ir a las reuniones. Pero últimamente, no ha sido fácil. Ok, so tenemos a Gabriela, su esposo Ben, y al parecer están pasando por una situación difícil en este momento. Junto a ellos hay un asiento vacío. Nos falta algo. Nuestro hijo. Era como estar viendo una película. Como si no fuera real. No podía creer lo que nos estaba pasando. No podía creer lo que nos hemos darkest en el mundo. Le vi, nuestro hijo, ya no era testigo de Jehová. Ok, miren el sufrimiento de los papás. Está enfocándose en cómo se siente ella, en cómo se sienten los papás. No sobre el hijo, no sobre lo que hizo como para que lo hayan expulsado o si se fue por sí mismo. De hecho, no dicen, solo dicen ya no es testigo de Jehová. Y por la manera en que se paró y se fue, a lo mejor lo que hizo fue desasociarse, escribir su carta de ya me quiero y ya no quiero ser testigo de Jehová. Aunque esa carta, no sabemos, parecía que estaba escrito para sus papás y no para los testigos, pero escribió una carta y se fue. Simbólico, no sé. Vamos a ver qué hace la mamá, qué pasa con la mamá. Los ancianos y los demás hermanos fueron muy comprensivos y nos apoyaron mucho. Ellos lo vieron crecer, dar su primer discurso y bautizarse. Ay, me acuerdo cuando jugaba con mi hijo. Lástima que ya no puedo porque ya no es testigo de Jehová. Estaba destrozada. Leví me decepcionó cuando dejó a Jehová. Leví me decepcionó cuando dejó a Jehová. Pero estaba más decepcionada de mí misma. Sentía que le habíamos fallado de algún modo. ¿Por qué no hice un mejor trabajo adoctrinando a mi hijo? A veces pensaba, ¿cómo estará? ¿Le irá bien? Fíjense que no es explícito. O sea, nosotros, dije nosotros, los miembros testigos de Jehová saben al ver esto. Cuando yo lo vi, yo sabía que estaban hablando de que la mamá y el papá no pueden hablarle a su hijo. Y por eso se están haciendo estas preguntas. A veces me pregunto si estará bien, ¿no? No sé cómo estará. ¿Estará bien? ¿Qué es de él? Para alguien que no es testigo podría interpretarse como que es el hijo el que no les está hablando. Aunque un testigo sabe que la mamá y el papá son los que no le dirigen la palabra al hijo. Mira qué triste está. Ya hayan días muy difíciles. ¡Oh! Olviden todo lo que acabo de decir. El hijo le está invitando a comer a su mamá. Mira, es de B, le mandó un mensaje a su mamá, le pone muchos corazoncitos. Y le pone emojis de hamburguesas y pizza y sándwiches y helado. Y le pone 12 pm. Los está invitando a comer. Pero luego, la situación empeoró. Yo sabía lo que la Biblia dice sobre dejar de mezclarse en la compañía de cualquiera que no cumpla con las normas cristianas. Pero no me imaginaba lo duro que sería obedecer ese mandato. No, pero sí debe ser muy duro la verdad, honestamente. Es curioso porque se sienten obligados a hacer algo tan antinatural. Es súper antinatural dejar de hablarle a tus propios hijos. Pero se sienten obligados a hacerlo por ese sistema de creencias todo sectario. Y es... La Biblia dice que permanecieron leales a Jehová y recibieron bendiciones por ello. Mira, la morra está ahí sentada en la reunión dos veces por semana, dos horas, escuchando a algún testigo de Jehová en la plataforma hablar. Y con esa actividad se reconforta del hecho de que es una terrible. Después de la reunión le dije a Ben que Levi me había enviado un mensaje. Le conté todo. Le confesé que lo extrañaba muchísimo. Le confesé, le tuvo que confesar a su hijo, digo, a su esposo que extraña a su hijo. ¡Qué pedo! Pero también le dije que quería ser leal a Jehová, como los hijos de Coré. Ben me dijo... Extraño a mi hijo, pero quiero ser leal a Dios. Dijo que él mismo luchaba con sentimientos parecidos. Pero luego dijo algo que yo no había pensado. Que si nos interponíamos entre Levi y la disciplina que necesitaba, iríamos en contra de la intención de Jehová de mostrarle su amor. En realidad, nuestra lealtad podría salvarle la vida. Nos decidimos a seguir confiando en Jehová y a mantenernos leales a él. No tengo más. No tengo que decir nada. No es necesario insertar más palabras aquí. Lo dijo todo. Mira, el tiempo pasó. La niña va creciendo. Van años. ¿Cuántos años lleva sin hablarle a su hijo? No se está demostrando. Ya han pasado cinco años. Cinco. Han pasado cinco años. Levi aún no ha regresado a Jehová. Levi aún no ha regresado. Lleva cinco años sin hablarle a su hijo por su fijo en religión. Un día lo haga. Y mientras llega ese día, me mantengo ocupada sirviendo de precursora regular. Y uso todas. Me mantengo ocupada dedicando 70 horas al mes a la predicación de las buenas nuevas. Básicamente, hacer como a vender abón, pero en vez de vender abón, vendo esta religión. ¡Gratis! No recibo ningún salario. Mis energías para hablarles a otros de Jehová. Todas sus energías. He sentido en carne propia cómo se cumple Salmo 97.10. Jehová realmente guarda a los que le son leales. Oh, esa sonrisa de, sí, soy una excelente madre. ¿Qué es lo que pasa con ti? Oh, Dios mío. Ok, ese fue uno. Vamos a reaccionar a otro video. Están listos. Es hora de reaccionar al segundo video que tengo preparado para ustedes. ¡En un próximo video! No, en serio, este... Después hacemos el otro. Así que, gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Los quiero mucho, personitas del mundo. Un abrazo eterno. Pueden darle al botón de suscribirse, al de unirse, al de like, al de compartir. Hay muchos botones por aquí abajo. Muchos botones, ¿ok? Si le pican por aquí, por ahí a ver otro video diferente de este canal. También pueden apoyarme en Patreon. Pueden hacerlo si desean apoyarme por ahí. Y su nombre aparecerá aquí, en esta lista de personas que son mis mecenas. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos pronto! ¡Viva y amén su universo! ¡Bye!